Ayer después del juego entre el cuadro Atlético Nacional y el cuadro Deportes Tolima que generó a la pose que ya era campeón el equipo verdolaga, manifesté que por fin teníamos una final con cuadros parejos que llegaran los dos primeros a pelear el título. Porque hace rato, seamos sinceros, llegaba el octavo, el séptimo, el sexto, y entre otras cosas era el que final quedaba campeón. Pues bien, en esta ocasión fueron directamente el Deportes Tolima y el cuadro Atlético Nacional. Yo no entiendo eso por qué disgusta, yo no entiendo eso por qué molesta. Tolima, primero, Nacional, segundo, Millonarios, tercero, los mejores del campeonato. Hemos tenido con los equipos de calle un campeonato terrible, fatal, patético, deprimente, que deben corregir para la segunda parte y que no está fácil, pilas, ¿no? Que no está fácil, sobre todo en reclasificación. Porque para ir a un evento internacional o el Deportivo Cali saca su casta en la Copa Suramericana, llega a la final, se gana el título y va a Copa Suramericana. O queda campeón de la liga del segundo semestre, mismo que la América, para poder ir a Copa Libertadores porque si no estamos sin evento internacional el próximo año. ¿Debido a qué? A la pésima actuación de ambos clubes en lo que fue la primera parte de la liga. Y creo que no amerita ni Cali ni América estar en esas posiciones, terribles posiciones. Hay un despegar, hay un nuevo comenzar. Y reitero, creo que después de hace mucho tiempo no veíamos que los dos primeros pelleban un título. Y eso incomoda y hemos celebrado en el Valle del Cauca con el Cali, con el América y felices. Y yo, hombre, ni más faltaba. Cada vez que Cali y América quedan campeones, la emoción desborda. Pero esto no puede ocultar que aquí en Colombia, el que entra de octavo o de séptimo, puede quedar campeón. Y está demostrado. Pero en esta ocasión quedó campeón, uno de los primeros. Y el Tolima que se dejó sacar el título del bolsillo. Ojo, en los dos partidos jugó mejor el cuadro de deportes Tolima que Atlético Nacional. En ambos juegos. Dicen que hay duda en la jugada del penal. En la intención de Cataño. Pero Cataño. ¡Ah! Cataño, Cataño, Catañón. No, 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 no. Pero bueno. También en el gol del cuadro Atlético Nacional. No les cabe, sean en el primer palo y en el segundo de Starland que es de la estatura mía. Pues y le hace el gol. ¡No jodamos! Pero bien por el cuadro Atlético Nacional que tenía que celebrar. Bien por Hernán Darío Herrera. Bien por Hernán Torres. Para mí Hernán Torres en este momento es el mejor técnico del fútbol colombiano. Entonces alguien me decía ayer, pero perdió dos finales en casa. ¡Ah! Por la disputa. Las perdió por la disputa. ¿Y qué te ganas con ser el mejor? ¡Ay, usted es el mejor estratega de Colombia y no disputar nada! Hernán Torres para mí en este momento es el mejor. Y cómo me gustó lo del arriero Hernán Darío Herrera. Y me gustó porque esa humildad del arriero, pocas personas la tienen. Leo sus opiniones sobre cuál es el mejor técnico actualmente en Colombia. Para mí es Hernán Torres. Segundo meto ahí a Luis Fernando Suárez. Tercero a Gamero. Pero Luis Fernando Suárez es top, no mundialista. Gamero. Háganme en la lista ustedes. Un abrazo. Nos vemos. Nos vemos.